Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo, vamos con una cosa también hoy diferente. Vamos a enseñar otro pack de Hot Wheels. Sabéis que son las cajas de 50, que vienen variados al azar. Y han bajado de precio, porque compré una para el cumpleaños de mi hijo ahora, creo que unos 3 meses. Y ha seguido bajando de precio y esta salió, creo que 63, quitando el envío. No sé si salía cada coche entonces a 1,20 y algo. Por ahí, creo. La miré por encima, obviamente cuando la abrí, por curiosidad, los vi por encima y los volví a colocar. No los he colocado tal como vienen, porque es más complicado luego de sacar. Pero por lo que he visto, me parece que no vienen repetidos con la anterior. Yo tenía el miedo, digo, joder, a ver si me van a venir los mismos de la otra vez. Pero me ha parecido ver solo uno repetido y el resto no. Los Hot Wheels han subido de precio. Yo lo sé porque los miro, ¿no? Para mi hijo. En Carrefour estaban creo que a 1,95 y ahora están a 2,10 cada uno. Y en Game, que os dije también el otro día que ahora los venden en Game, los tienen a 2,50. Y estos pues ya os digo, creo que han salido a 1,20 y pico. Ahora no me acuerdo de memoria. Bueno, vamos sin más dilación a enseñar este 50-pack cofret conjunto. O sea, 50-pack, 50 cofret y 50 conjuntos. En inglés, francés y nuestro querido castellano. Bueno, aquí como siempre, por abajo se leen fatal con el reflejo. Y vi el otro vídeo y la verdad es que no se veía del todo bien. Vamos a intentar hacerlo mejor. Bueno, esto es un Land Rover Defender. Bueno, por detrás no los voy a enseñar porque son todos así, son en blanco y negro. Este se llama Rip Rod. Este es un Mustang del 70. Este se llama Dune and Sword o algo así. Bueno, ya le dije la otra vez. Sabéis que Hot Wheels, por un lado, hace réplicas de modelos reales que existen o han existido. Y luego pues hace modelos de fantasía, ¿no? Y luego también basados en series, pelis, etc. Bueno, este se llama Tooligan. Obviamente este coche no existe. Tiene aquí como una llave inglesa. Claro, Tool es de herramienta, ¿no? Un juego de palabras, Tooligan. Hay que cogerle el rollo a esto también. Este es un Custom Chevy del 53. Aquí para los gángsters del GTA 6. Pueden ir en esto también. Parece que venden marihuana, ¿no? Por los colorillos. Bueno, no voy a hacer mucha broma por si esto lo está viendo algún niño que le gustará ver esto. A mi hijo le gustan ver los unboxing de juguetes. Esto es un Shelby del 67. Shelby era un Ford, ¿no? Ford Shelby. Esto es un Honda Civic. Esto es un Camaro 18, pone aquí. 18 Camaro 55. Bueno, un Camaro pero se ve que es moderno. Igual es que es de 2018, no sé. Tampoco soy un experto en coches. Un Nissan Skyline. Estos son de los juegos del Initial D y todos esos, de los drifters japoneses. Este se llama Voxzilla. Especie así de todoterreno, extraño. Voxzilla. Desde el 50 aniversario de Hot Wheels, el Rise and Climb. Sube y escala. Este se llama Sandivore. El devorador de arena. Sería el juego de palabras. Son coches inventados, se tienen que inventar ellos un nombre así que sea atrayente. Rocket Fire. El cohete de fuego. La verdad que la gente que hace esto tiene imaginación. Son unos profesionales que se dedican a diseñar todos estos cochitos. Es Speedbox. Furgoneta así descapotable, cromada. Custom Chevy del 72. Furgonetita. Yo os digo, si veis el otro vídeo, vais a ver que no hay coches repetidos. Ha sido toda una suerte. Mira, el Ford Torino Taladega. Taladega Nights. Será una peli del... El Ford Ranchero. Luego, aparte de los tropecientos modelos de Hot Wheels, También lo que pasa es que hay el mismo modelo en diferentes colores. Me imagino que los coleccionistas pues lo... Este es otro Nissan Skyline, pero diferente. Lo que os estaba diciendo. Uy, se me está cerrando la caja. Ábrete. Y luego, por lo visto, hay modelos que son exclusivos, ¿no? De diferentes tiendas y que son como súper buscados. Un Ford Mustang del 2005. Exclusivo es lo típico de Walmart, de diferentes tiendas. Carbonator. Esto parece un cigarro electrónico con ruedas. Mira, está acá chulo. La Volkswagen Beetle Pickup. Escarabajo. Volkswagen Escarabajo. Lo llamamos aquí en España. Too Tough. Un Audacius. Paun. Esto es un peón porque por lo visto es como una colección de ajedrez. ¿Veis aquí? Paun es peón. Pues nada. Las fichas blancas. Para jugar al ajedrez con los coches. Estos son los peones. Es que no saben qué inventar. El Custom Acura Integra GSR. El Mazda RX-7. Con los logos de Hot Wheels. Volkswagen Golf GTI. Roller Toaster. Una tostadora con ruedas. Están saliendo los panes. Un Batmobile azul. De Batman. El Custom 77 Dodge Van. En plateada. Una moto. Treadschredder. Uy, se cayó. Treadschredder. 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 Una moto así, simple. El Camino del 71. En verde. Un Gazela GT. Esto no existe, obviamente, en la realidad. Bueno, y esto menos. El Fangster. Que es como un... Es una cría de cocodrilo. Con ruedas. Con ruedas. Lamborghini Reventón. Roadster. En el anterior salieron el Aventator y el otro. El... No me acuerdo el nombre. Volkswagen Kaffer Riser. Un diseño estrambótico del escarabajo también. Mister... No, High Beam. Iba a decir Mr. Beam, porque es V-Beam y mi cerebro ya estaba uniendo neuronas, pero no es High Beam, no Mr. Beam. Igual Mr. Beam tiene un Hot Wheel también, porque sale de todo. Aristocat. Un camión Mercedes Benz. Parece del Dakar, ¿no? A ver, que se me está quedando el dedo dormido. Ahora. El 64 Chevy Chevelle. Tricerotruck. El Triceratop con ruedas. Hover and out. Un diseño bastante estrafalario también este. Unos patines sobre ruedas o algo así. Ni idea. A ver, que ya van quedando poquitos. El Audi 4. Otro. A ver este con llamas. Un Chevy del 57. Otro Nissan Skyline. Otro Nissan Skyline. Han salido tres Nissan Skyline, pero los tres diferentes. El Jeep Wrangler. Track Reaper. La UEFA. El不好 sincerely. El Dodge Charger Daytona. El pedazo de alegrón que tenía esto, el flash drive, la memoria flash que es esto, y el blastouse moto. Pues yo creo que no ha venido de estos 50 ninguno repetido con los otros 50. Si queréis, yo sé que no lo vais a hacer, pero miraros el vídeo que creo que está a primeros de mayo. Y yo creo que es una pasada, otros 50 y los 50 diferentes. Pues nada, más Hot Wheels, 50 a 63 euros que creo que fueron. No me acuerdo ahora la cuenta, pero eran a 1,20 y pico o a 1,30 cada uno. Pues nada, cosas muy interesantes, muy chulillo todo. Espero que os haya gustado el vídeo, no sólo de videojuegos, vive el hombre. Muchísimas gracias por verme y hasta la próxima.